Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente de la República Hipólito Mejía explicó que las campañas políticas a destiempo deben limitarse y no prohibirse. A propósito de la advertencia que hizo la Junta Central Electoral de que hay un exceso de proselitismo electoral en el país, Mejía expresó que se deben dar los mecanismos para estos fines y luego cumplir con los reglamentos como el de realizar ese tipo de actividad en espacios cerrados. Gracias amigos por Secreta Noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.